Queréis encontraros en el tejado después de clase, ¿verdad? ¿Tejado? ¿De qué va esto? ¿No has leído el último mensaje? Oh, sí, no estabas ahí. ¿Puedes venir al tejado de nuestra escuela después de nuestras clases hoy? Así... no sabemos cómo de lejos está su colegio, pero esperemos que cerca. No entiendo exactamente lo que está pasando, pero seguro, por supuesto. ¿Está Haru en clase? Voy allí ahora, las cosas... Se han puesto un poco... Han sido un poco caóticas esta mañana. Estaré allí antes de que terminen las clases. Eso me recuerda a tu... Un huerto de flores, básicamente, porque es un huerto más que otra cosa, maceteros, pero... Está en el tejado. Se ha perdido la conexión al red Wi-Fi. Y debería estar conectado por cable. Como sea, el... Campo de flores, pero no... El maceteros... ¡No sabía eso! Me están diciendo... De forma... No muy sutil, el cultivo... Que voy a poder plantar en este juego también, como podía hacer en el 4. Básicamente, esa es la cosa que tenemos que sacar de esta conversación. Con que plantar cosicas, ¿eh? Eso me interesa bastante. Sí, plantar cosicas... Eso es, la temporada es buena, así que... Estaba pensando en trasplantar algunas de ellas allí pronto. Comprar melones de estos que me daban, no sé, lo que me dé SP e intentaré plantar. Las flores son un hobby excelente. Te asistiré... Encantado. Nosotros ayudaremos también, sí, no, pero planta lo que yo te diga. En serio, gracias. Está bien, nos vemos después de clase. No recuerdo qué objetos se podían plantar aquí, no os voy a mentir. Pero algo, algo habrá. Así que tú eres la que... Has... Cultivado estas, las has criado, senpai. Puedes llamarme Haru, lo que tú digas, Fuka. La temporada va a cambiar pronto, así que pensaba que... Sería bueno... Para las plantas cambiar también. Esta vez... Es una producción de Yusuke Kitagawa que le has hecho plantar. Que has plantado. Todo lo que he hecho ha sido añadir... Cómo lo... Digo... Simpleza, estética... Balanceando el... El... La... El posicionamiento del color. Básicamente he metido cubos de pintura. He regado las plantas con cubos de pintura acrílica. Seguro que le sienta estupendo. Aparte, Haru eligió las flores ella misma. Así que seguro que será una... Estupenda... Cama de flores, que es la forma que tienen de decirlo. Pero vamos... Sí. Una gran... Variedad de flores. No importa cómo las coloques. No puedo esperar a verlo. ¿Por qué no te plantamos a ti, Mona? ¿Por qué no te plantamos a ti, Mona? ¿No estabas encerrada en tu cuarto hasta hace poco? Sea mejor que hagas la fotosíntesis mientras estás aquí. Bueno, vamos a empezar. Vamos a regar las flores. Tal vez este Snapdragon... Algún nombre de alguna flor barra planta... Que no sé cómo se traducirá en español. Debería ir dos milímetros más a la izquierda. A lo mejor deberías callarte la boca, Yusuke. Que sabes que la planta luego va a crecer verticalmente ya como le salga de los huevos, ¿no? O sea que esos dos milímetros van a causar un impacto más que mínimo. ¿Eso no va a causar ninguna diferencia? Ey, ¿sabéis cómo estábamos pensando sobre el festival de la escuela? Es verdad, eso es una cosa de la que se ha hablado. ¿Como nuestra fiesta de celebración? ¿Alguien más piensa que deberíamos tener una celebración de verdad, aparte de eso? Estoy de acuerdo. No solo sería una celebración, pero una... Bienvenida, también. Me gustaría que hiciéramos algo entre nosotros. Hagamos eso, una fiesta conjunta para celebrar y para dar la bienvenida a Haru. Oh, no tienes por qué hacer eso. El festival de escolar es más que suficiente. ¿Cómo se supone que el resto de la gente se supone que... se van a... animar a hacerlo si la estrella de la fiesta... no le apetece? Esta no está entregada. Muy bien, entonces, ¿qué tal una fiesta nocturna? En Destiny Land. Por Destiny Land, ¿te refieres a ese reino de sueños? Pues sí, eh... Si es Destiny Land, ¿es Destiny la... empresa que lo domina todo en vuestro universo? En lugar de Disney. Pero sí. Sería un poco tarde, pero... hay algunas... plantas... que nos permiten alquilar... algunos planes... Joder, estoy con las plantas. ¿Qué digo? ¿Qué tienen que ver las plantas con esta frase? No lo estoy entendiendo. Hay algunos planes de... reservas... que nos permitirían reservar todo el parque para... durante una noche. ¿Todo el parque? Estás hablando sobre el... Destiny Land. Vamos, Disney Land. ¿Verdad? ¿No decías que queréis hacer algo... solo nosotros? Sí, ya, hombre, pero... Lo hice, pero... Esperad, voy a comprobarlo. Realmente piensa como una celebridad. ¿Qué demonios va a comprobar? Chicos, parece que funcionará. Realmente lo vamos a hacer en Destiny Land. Realmente lo vamos a hacer en Destiny Land. No en uno de los restaurantes, sino en todo el parque. Que sea solo por una noche. El precio es una locura. No, eso no será un problema. No, eso no será un problema. Ya lo teníamos reservado para una fiesta de la compañía. Y tuvieron que cancelarlo por el escándalo. Apenas no llevamos nada si lo... Apenas recuperamos nada si lo cancelamos, si cancelamos la reserva. Así que ¿por qué no aprovecharnos de ello? Eso no sería extrañamente sospechoso, sin embargo. Todavía está a nombre de la compañía, así que no tenemos por qué preocuparnos. En ese caso, hagámoslo. Lo celebraremos. El doble. El doble. Hoy. Es hoy. La fiesta en Destiny Land es hoy. Por la noche. Vaya. Siento por molestaros a todos. Habéis venido a ayudarme después de todo. Vamos a volver a ello. Así que, en serio, ¿cuánto cuesta? Parece que vamos a tener una fiesta de celebración en Destiny Land esta noche. Sí, seguro que no se chafa de alguna forma. Estoy seguro de que todo va a salir guay. Uff. Ah. Eso estaba delicioso. Vale, ¿qué mascotas tienen en Destiny Land? Destiny Land. Porque... Ryuji. Tiene como unas orejas que serían las orejas de... De Mickey, pero son como orejas de oso. Debemos suponer que ese es el personaje principal. La otra tiene orejas de conejo. Con un sombrero minúsculo, por algún motivo. Pluto. Y la otra parece que tiene la gorra de Goofy. Sí, pero orejas de gato. No sé qué son, pero vamos. Eso estaba delicioso. La comida estaba distribuida en mi plato como si fuera la pintura en un lienzo. Eso de fondo es el Monte Fuji o es alguna otra acción. Monte Fuji nos está vigilando siempre. El personal nos ha... Nos ha... Nos trajo esta mesa y la comida solo para nosotros, ¿eh? Pensé que si íbamos a cenar juntos sería mejor que lo hiciéramos en algún sitio con vistas, ¿no? ¿Sí? En la calle principal. La vida de los VIPs es increíble. Ah, no, pensaba que era el gorro de Goofy, pero no, es una... Es un lácico como el de Mini. No, que esperara nada más de... No es que esperara otra cosa de... De una reserva privada. Realmente no hay nadie más aquí. Somos los dueños del... Del reino de los sueños. Si esto de verdad pasa en la vida real, no sé qué no hacéis que estéis corriendo desnudos por las calles del Destiny Land este. Y gritando como maníacos. ¿Es estas luces, pero supongo que se refiere a los fuegos artificiales, para nosotros también? Eso es. Es una belleza. O se refiere a la iluminación del castillo, no estoy seguro. No es tan bello como tú. Esa es la clase de cosas que dicen las parejas, ¿verdad? Casi cualquiera caería con una frase como esas, con estas vistas. Lady Anne, esta vista no es tan bella como... Venga, os estáis excitando demasiado por estas cosas. Tío, antes... Déjalo, Ryuji. Dices eso como si no estuvieras... Como si no estuvieras dejando salir tu niño interior también, Ryuji. Esto es solo porque Futaba me seguía molestando para que me las pusiera. No lo hice. ¿Dijiste algo así? No luchéis en esas cosas. Extraño. Las peleas os acercarán más. Ryuji, tú eres el adulto. Los que se pelean se desean, básicamente. Es una buena forma de ponerlo. Es una buena forma de ponerlo. Me pregunto si tiene que ver por dónde estamos. No, esto es tan... Esto es tan... Tierno. Honestamente, me hubiera gustado poder ver también el desfile. Hombre, ya, eso es pasarse, por amor de... Pero debido a los repentinos de la petición, no pudieron reunir a suficiente personal para hacerlo. Tal vez tenga que esperar la próxima vez. Oye, aquí el dinero es ilimitado. Oye, Haru, te tenía que comentar una cosa. O sea, no te sobrará un... 100.000 yenes, así más o menos... Hazlo 200, venga. ¿No? De todas formas, esta fiesta realmente es la mejor hasta ahora. Es realmente increíble. Excepto que lo único que hemos hecho es estar sentados en esta mesa. Lo que... El problema que tengo con este juego es que... Dicen que están haciendo cosas increíbles fuera del mundo de la... Del mundo de las mazmorras. Pero no lo ves. No les ves hacer las cosas tan increíbles. Sin embargo, en los otros juegos sí que tenían más eventos fuera en la vida real que eran más interesantes que es... ¿Han reservado Destinland? Vamos a ver una pantalla en la que están los protagonistas sentados. ¡Ehh! ¡Eh! Estoy contenta de ver que lo estáis disfrutando. Ten cuidado Haru, le has mostrado a estos tipos lo que significa la lujuria. Realmente esto va... A subir el listón para nuestra próxima fiesta de celebración. ¿Ya estás hablando de nuestra próxima fiesta de celebración? ¿No crees que es un poco prematuro? Aún así, ¿cómo... Digo esto? ¿Conocí a Mona-chan? ¿Os he podido conocer a todos? ¿No está saliendo todo un poco demasiado perfecto? Ya las tenías que cagar. Ya, ya las, ya las, ya las, ya las... No, no se dicen esas cosas. No se dicen esas cosas. Ahora todo lo que ocurra a partir de ahora es culpa tuya. Yo me lavo las manos. Uff. En realidad me da un poco de miedo, sí. Y buena intuición. Te preocupas demasiado, cállate gato. Debo ser demasiado cautiva debido a mis circunstancias hasta recién. Es que, ¿cómo decir? ¿Qué es lo peor que podría pasar? Pues eso. Puede que sea demasiado precavida debido a mis circunstancias hasta ahora. Siento sacar el tema, si lo vas a sentir, si lo vas a sentir, me temo. ¿No es casi la hora? Ya sabes, para la conferencia de prensa. Totalmente no relacionado. Justo a tiempo. Justo a tiempo, sin duda. Padre. Gracias a todos por sacar tiempo de vuestros... Ajetreados de vuestros... Sí, de vuestros horarios. Para reuniros aquí. Hoy, me gustaría elaborar sobre toda la verdad detrás de la situación laboral de mi compañía. Condenado a muerte caminando la vía verde. Porque vamos. Hoy, me gustaría elaborar sobre toda la verdad detrás de la situación laboral de mi compañía. ¿Cómo mis empleados fueron forzados a trabajar bajo condiciones severas? ¿Cómo fuéramos poco relajados con nuestra situación sanitaria y los trabajadores desnudos o no que cocinaran las hamburguesas? ¿Eso de las condiciones sanitarias? ¡Auch! Que nos hemos comido ahí tres hamburguesas gigantes. Y cómo mi corporación actuó en su entereza, o sea, como toda la compañía, para cubrir todas las facetas de este escándalo. Por todo esto, me disculpo con todo mi corazón. Así que, para pagar por mis crímenes, me comeré una de nuestras hamburguesas. ¡No, loco! Morirás en el acto. Incosciente. Así que, ¿estás diciendo que todo esto fue hecho bajo tus órdenes? Sí. Yo soy el único responsable. Se dice que docenas de tus empleados se vieron forzados a dejarlo debido a misteriosas enfermedades. Aparte, esto le ocurrió a oficiales que se enfrentaban a ti. Que se enfrentaban a tu proposición de una expansión en el extranjero. ¿Lo ocurrió lo mismo a ejecutivos de compañías de la competencia que estaban buscando expandirse en el extranjero también? ¿Todo esto es cierto? Sí. ¿Fue todo una coincidencia? Nos gustaría alguna respuesta. ¿Por qué estás dudando? ¿No has tenido el cambio de corazón? O sea, que de alguna forma sí que tienen cierto control sobre lo que pueden o no pueden hacer cuando cambian de conciencia. ¿Por qué ha dudado ahí? Sobre eso, tengo una pieza crítica de información que anunciar aquí hoy. Okumura va a decir quién está detrás de los ataques mentales. Sería una lástima que algo ocurriera justo en este momento exacto. Justo, justo. Justo, justo empieza el vídeo, si es que... Yo... ¡Vaya, qué casualidad! Justo cuando iba a revelar la pieza más crítica de información. No me lo puedo creer. De nuevo. ¿Okumura-san? ¿Okumura-san? ¡Oh! No me acordaba del perrete. Eso. ¿Padre? ¿Por qué se ha desmayado? Bueno, desmayado. Eso no tenía buena pinta para nada, no me digas. ¡Mona-chan, ¿qué está pasando? No, eso es imposible. No es imposible. Hicimos lo mismo de siempre. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido? Pero si hicimos lo mismo de siempre. Tienes razón, seguimos los mismos pasos de siempre. Nos aseguramos de coger el tesoro también. ¿Cuál era su tesoro? ¿Se puede vender, por cierto? A lo mejor no deberíamos decir esto a cuerpo presente, pero... ¿Cuánto nos toca? ¿Debería llamar a casa? Creo que no te lo van a coger. Esto no es nuestra culpa, ¿verdad? ¿Puede? Nos ha ido bien siempre... Nos ha ido bien las otras cuatro veces hasta ahora. Desde Kamoshida. Si dejamos que viva la sombra... La auténtica persona no sufre un ataque mental, ¿verdad? Así es como debería funcionar. Sí, tiene que serlo. ¿Qué pasa? Esto es lo mismo. Lo recuerdo ahora. Es justo como lo que le ocurrió a mi madre. ¿Te has acordado de eso ahora? Lo de la tinta por los ojos. ¿Pensabas que se había? ¿Suicidado después de ver eso? ¿No se te quedó esa imagen grabada en tu mente? Ok. Trauma. Más raros. Así que este es el momento en el que ocurren los ataques mentales. Pero ¿por qué irían a por Okumura-san? ¿Por qué coño irían a por Okumura-san? ¿Por qué irían a por Okumura-san? Salvo que iba de esperar una pieza de información importantísima que le implicaba a todo Cristo ahí. ¿Qué demonios está pasando aquí? Tengo que irme, ¿no? Sí, ya. Hablaré con el personal antes de irme. Sentiros libres de tomar vuestro tiempo. Esto no es culpa nuestra, ¿verdad? Eso me gustaría pensar. Una fiesta de bienvenida, ¿eh? Ya lo es. Contrataré con Haru después. Pero por hoy creo que todos deberíamos volver a casa. ¡Oh! ¡Hola! Ha pasado una temporada. ¿Qué estás viendo? ¡Eso es! ¿Tienes ganas de vomitar? Esto solo es una hipótesis. Tal vez Okumura fue mordido por su... ...perro faldero. ¿Estás implicando que los naciones fantasma... ...provocaron un ataque mental... ...a Okumura? Puede que haya habido un... ...una falta de acuerdo de algún tipo. Así que los ladrones fantasmas abandonaron a su... ...inútil... ...jefe. Porque... ...estos trabajan con la teoría de que los ladrones fantasmas son los malos y trabajamos para Okumura. Nosotros trabajamos con la teoría de que Okumura es el jefe del que provoca los ataques mentales. ...las cuales... ...no parece que vaya a ser. Y para cubrir sus rastros se han encargado de Okumura. Odio... ...sacar el tema, pero en realidad estoy aquí por eso. ¿Has encontrado alguna prueba? ¿Curioso? No, en realidad hay una posibilidad de que... ...la gente detrás de esto no sean los ladrones fantasmas, pero otra persona. O alguien más, en general. ¿A qué te refieres? Porque pruebas... ...pruebas... ...tienes. ¿A qué te refieres? ¿Sospechas entre los ladrones... ...tú sospechabas entre los ladrones fantasmas también? Todavía es... ...una hipótesis llegada a este punto, pero no quiero descartarlo. Vamos a registrar... ...la residencia de Okumura mañana. Lo mismo con Sujin y a su director. ¿Quién es su director? Su director está muerto. ¿Tenemos director? Encontraremos pruebas ante esto. No importa... ...lo que... ...haga falta hacer. Por lo tanto, quería preguntarte una cosa. ¿Sí? Sí. ¿Tú no has mirado a mi portátil o habrás... ...extraído... ...fichero de él sin mi permiso, ¿verdad? Bueno, eso ha sido bastante repentino. Hay rastros de que alguien ha transferido datos... ...de... ...de él. Solo fue un... ...pequeño error que saltó. Pero me di cuenta inmediatamente después de esa pelea que tuve... ...contigo el mes pasado. Y por eso es por lo que sospechas de mí... ...por favor, dame un descanso. ¿Me está diciendo que no lo hiciste? Como un detective myself... ...honoro el valor de la información... ...as well as the effort invested in it. Como un detective... ...yo también... ...respeto... ...el valor de la información... ...también, como... ...tanto... ...o sea... ...y también... ...el esfuerzo que ha llegado a investigarlo. Me siento orgullo en lo que hago. Creo que tú, de todas las personas... ...deberías entender esos valores, Sae-san. ¿No has dicho que no? Me disculpo. Solo te has hecho el ofendido... ...como cuando hace lo mismo que hace la gente... ...cuando son culpables... ...aunque tú no eres el culpable en este caso. Me disculpo. Oye, ahora puedes sospechar de Akechi. ¿Entonces quién robó mi información? Ese fue el mismo mes que estabais... ...todo el rato mal metiendo... ...con... ...con Medjet. ¿No has sospechado de Medjet? Da igual. Me he bajado de la guardia. Son míos. Yo soy la que les atrapará. ¿Has visto las noticias? ¿No has visto? Se desmayó durante su entrevista. Esto es serio. Eso fue... ...horripilante. Más que horripilante, asqueroso. Ojalá hubieran puesto algún... ...alguna... ...advertencia en el vídeo. Coño, que ocurrió en directo. Dicho que el presidente Okumura murió. ¿En serio? Guau, tienes razón. Vieron un reportaje de noticias sobre eso. Así que es sobre el padre de Haru. Por cierto, Haru sigue en el grupo. Pero... ...eh... ...las noticias dijeron que ha sido un... ...un... ...arresto cardíaco. Un ataque al corazón. Vamos, básicamente. Te sale cosa en pol... ...te sale... ...lo que quieras ser que fuera negro por los ojos. ¿Cuando te da un ataque al corazón? Porque yo creo que no. Hay una posibilidad de que lo supere, ¿verdad? ¿Qué es decir esto? Pero usualmente después de una... ...de una... A ver, ¿cómo se llaman las estas médicas? Después de algo así, vamos de que... Sí. La única cosa que... ...viene después es una confirmación de la muerte. Un informe médico. Informe médico. Vale. No es autopsia, no. Eso ya es más después. Lo que sigue es una confirmación de la muerte. No. Haru. ¿Por qué está pasando esto? ¿Puede alguien morir simplemente... ...por tener un ataque mental? No lo sé. Aunque... O sea que la gente que está teniendo ataques mentales... ...no están muriendo, muriendo. Esto es totalmente como en el 3. Supongo que es posible que el shock pueda matar a una persona. Karu mencionó como su padre no está... ...no tenía lo mejor de las saludes últimamente. De la salud. Bueno, sí, que estaba regular. Pero para que se muera de repentinamente... ...esto tiene que ser alguna especie de broma. Karu. ¿Somos los responsables de su muerte? Pero pensabas que se suponía que iba a estar bien siempre que no matáramos a su sombra. ¿No es lo que dijiste, Morgana? ¿Tendría que haber estado bien? Debería haberlo estado. Dice que debería haber estado bien. ¿Por qué ha ocurrido esto? Director Huevo no murió por el ataque mental. Es cierto, murió por el atropello y la madre de Fuka también. La madre de Futaba, perdón. ¿Esta es el primer caso en el que alguien muere, muere? Conveniente. Dice que debería estar bien. Que no debería haber pasado nada. Sí, no, vale de nada enfadarnos con Mona por esto. Yo y lo mismo también, ¿sabes? En cualquier caso, vamos a... Recuperar la compostura por ahora. Tenemos que actuar normalmente en público. Hombre, ha muerto el padre de una... ...conocida barra amiga. Bien, bien, no vas a estar. Claro que no reaccionamos una cosa tan poco exagerada cuando la otra se tiró del tejado. O sea que... Pero... Mantengamos a Haru en nuestra mente. Madre, si esto no tiene ningún sentido. ¿Por qué ha sufrido un ataque... Que sufrir un ataque... ¿Por qué ha sufrido un ataque mental es una cosa? ¿Pero qué se supone que tenemos que hacer a partir de ahora? Pues buena pregunta. No nos queda ninguna pista. Señora de los spoilers. ¿Puede decirme algún spoiler? Claro, va a estar bien, ¿verdad? Hombre, no sé cómo de cercana... ...era con su padre, pero aún así... Estúpida planta. Hoy creo que el gato me va a mandar a dormir. Tengo la ligera sospecha. Vale. Tiene casi sentido. Pues... Eh, 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 eh. ¿No recibí un bol? ¿No me daban ningún recuerdo del sitio ese? ¿Por qué no me han dado ningún recuerdo del sitio ese? ¿O es que tengo que ir con cierto personaje en particular? Y en este caso sería Ryuji. ¿Por qué creo recordar que me daban un bol para poner aquí? Va, da igual. No nos han dado ningún bol. Voy a guardar, pero vamos a ver el día siguiente. Porque aún tienen que haber más... ...cosas. ...que ocurrir. Creo. ¿Qué demonios está pasando en el mundo? ¿Qué demonios está pasando en general? Vamos, a dormir. Oh, me van a asaltar por la noche. Efectivamente. Esto, pues... Igor. Daños colaterales. Esto no era parte del contrato, creo recordar. No sé qué he firmado. De pie interno. Nuestro maestro tiene una cosa importante que discutir con ti. Haga sus palabras bien. Bueno, aquí me tenía que spoilear. Que sea Igor. Nuestro maestro tiene una cosa importante que discutir contigo. Escucha bien sus palabras. Primero, me gustaría darte las felicidades por expulsar al orgulloso de su avaricia. Hombre, expulsar lo hemos expulsado. No te voy a decir que no. O eso es lo que me gustaría decir. Pero parece que algo raro ha ocurrido. No fue culpa nuestra. No estamos 100% seguros de ello. ¿Qué ha ocurrido? Explícamelo tú. Nariz que todo lo sabe. Vale, me explicas qué pijo ha pasado. ¿Quién sabe? Salvo que con el tercer ojo lo hemos visto ya y lo han matado. Pero sí. Sin embargo, ¿no lo sientes? ¿La voluntad maliciosa de otro? Parece que ha ocurrido una contingencia. A este ritmo tu rehabilitación no puede ser completada, aunque dudo que eso acabe siendo el caso. Realmente espero a ver cómo superas esta dificultad. No me has valido para nada, Igor. Te lo voy a ser sincero contigo. He escuchado tus palabras, atentamente, pero no me estás solucionando gran cosa. Ah, siento que mi vínculo ha mejorado. Mira, por lo menos mejores personas que fusionar, tal vez. Algo, salgo. Ninguna ventaja. Rango 9. Uf. Rango 9 en enlaces sociales que avanzan por historia significa, ojo, cuidado, que las cosas se pueden empezar a precipitar hacia su conclusión. Pero el gato tiene menos rango. Y la otra tiene menos rango. Da igual. Ahora ganarás más experiencia, bla 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 bla, personas. Nos volveremos a encontrar. Se acabó el tiempo interno. Date prisa y vuelve a tu mundo. Pero uf. Ahora ha bajado, ¿verdad? Lo de que somos justos, la gesta está empezando a decir... Wow, comentario de persona anónima hace un momento. Big Bang sin duda, wow. No, sí. Big Bang sin duda. Big Bang le hizo la alcachofa. Al tipo este. Lo has oído, Kumura muerto. Está en todas las noticias. Se desmayó durante su conferencia de prensa, ¿verdad? Ojalá hubiera estado mirando cuando ocurrió. Probablemente es tan mejor así. Fue un desastre completo. Nunca imaginé que ver un ataque al corazón pudiera ser tan inquietante. Las noticias... Dicen que fue por culpa de una enfermedad, pero... Lo mires como lo mires, aún así es pizarro. Madreta, se bajaba, lo hubiera visto en directo. Tío, tiene que estar el vídeo por todas partes en internet ahora mismo y lo sabes. Y la clase normal. Curioso, ¿hoy no vais a hablar de Kumura hoy, precisamente, en clase? Y en esta época, la literatura proletaria. Eso es, literatura esquieta por la clase trabajadora. ¿Viste esa entrevista? Pensaba que iba a ser un show de cámara oculta al principio. Tenía tanto miedo de cambiar de canal. Realmente parecía que estaba... Dolido, que le dolía que estaba enfermo. O no, eso ha sido una locura, pero... Quedéis callaros, estamos en clase ahora mismo. Sin mencionar que tenéis los exámenes comenzando el lunes. Centraos en estudiar y en ir a Mementos con un poco de suerte. Las cosas se están poniendo mal. Pues, fíjate que sí. Pero... Conversaciones por el móvil. No sé si voy a poder ir a Mementos tan rápido como me gustaría. Parece que la policía ha aparecido en nuestra escuela... ¿La policía? ¿Para qué? Tu hermana no les ha dado ninguna inform... Tu hermana no te ha dicho nada sobre esto, ¿verdad? Nada en absoluto. Podría ser que esté relacionado con la muerte de Okumura de alguna forma. Pero no hay ninguna conexión entre nuestra escuela y comidas Okumura. Excepto los ladrones fantasma y que este ha sido nuestro primer caso. En la escuela. Nuestro primer caso fue en la escuela. Siguió siendo una mala idea, entonces sigue siendo una mala idea ahora. ¿Crees que han venido a hablar con Haru? Está ausente hoy, comprensiblemente. Entonces, ¿en serio? ¿Por qué están aquí? Ni siquiera puedo empezar... No se me puede empezar a ocurrir el motivo. Se toque nuestro primer caso fue aquí. De todas formas, tengamos especial cuidado en no destacar. Y ir directamente a casa una vez que termine la escuela. ¿Lo entendéis? Sí, que me vais a dejar tiempo sin que pueda hacer cosas. Eso es lo que estoy entendiendo. Que no puedo quedar hoy después de clase. O sí, no puedo quedar. No hemos podido encontrar nada útil como prueba. Delante... Tenéis que decir eso. Delante de Haru. Siendo honestos, posible sospechosa. Ya veo. Porque sí, puede haber sido los ladrones fantasmas. O puede ser que alguien le haya envenenado como excusa de que los ladrones fantasmas iban a por él. Las cosas como son. Es una sospecha que deberíais poder tener como detectives y esas cosas que se supone que sois. Y Haru es la primera sospechosa porque vive con él. No hay que decir solo a la cara, pero lo es. Esperábamos encontrar algo más que la tarjeta de visita también. Hemos confirmado la conexión de la víctima con ladrones fantasmas, por lo menos. Gracias por tu cooperación. Pero no es un detective el otro también. Al habla. Ah. Encontró una tarjeta de visita en la oficina del director también. Esa no la hemos puesto nosotros ahí. Uh. La trama se complica. ¿Tengo que pasar esto en serio? Vale. ¡Sí! Que no parezca que te hablaras tanto por la muerte de la gente delante de una de los familiares de la gente que ha muerto. Siento preguntar esto otra vez, pero tu padre no dijo nada sobre el ladrón de fantasma, ¿verdad? Eso es. Por favor, contrata conmigo si algo te llama la atención, no importa lo trivial que parezca. No tienes por qué forzarte a decir nada. Solo cualquier cosa que te venga a la mente. El director, nadie me habló sobre eso. Chani, a nosotros tampoco nos lo han dicho. Uh, spoilers. Mujer de los spoilers, me voy a spoilear las cosas. Al rico spoiler. Así que básicamente, tu grupo no fue detrás la vida de Okumura. Incluso la muerte del director de la Academia Sujin. Para quien encontramos una tarjeta de visita, fue el trabajo de otra persona. No suenas como si estuvieras mintiendo. No hemos hablado. Si hubieras querido engañarme, podrías haber... Podrías haber... Inventado una excusa mucho más simple que este metaverso. Así que ya sabéis si os detienen, porque cumplís algún asesinato o algo, matáis a alguien o alguna cosa. Siempre os podéis inventar una historia basada en dragones y mazmorras, que entonces ya no van a sospechar de vosotros, básicamente. Hemos inventado un mundo de fantasía. Así que ya digo, si inventáis una partida de dragones y mazmorras y os dejan salir en libertad, es que está clarísimo. Por mucho que no sea simple, no quiere decir que todavía no pueda ser una mentira. Aparte, tu declaración coincide con mi propia investigación. ¿Es eso incluso posible si hubieras sido inventado? Y odio admitirlo, pero con mi línea de trabajo, se distingue en un testimonio falso cuando lo oigo. Si os pusisteis como objetivo a Okumura basándome en mi información, hubiera sido antes. Incluso de que su nombre hubiera aparecido en los rankings, ya ni me acordaba en los rankings. Podrías haberle ignorado y haber ido por cualquier otra persona famosa. ¿Por qué iríais tan lejos como para... ...perseguir a este criminal? Investigar y perseguir a este criminal. No puedo ignorar a los criminales. Una compañera de mi equipo estaba en peligro. Estábamos interesados. Lo que quiera decir con eso. Una compañera mía está en peligro. Esto es una información un poquito personal. Ah, suficientemente simple. Bueno, tu hermana también estuvo en peligro cuando el otro caso en el que se tiró... ...de cabeza a las fauces del lobo. Yendo a por el mafioso ese. Pero bueno, ya, eso es otra historia para otro día. No hay ninguna prueba de que exista ningún otro sospechoso. Aún así... ...me resulta... ...estoy segura... ...al decir que no pareces... ...el tipo que asesina a la gente. Creo que mi vínculo está mejorando también... ...y más enlaces más gratis. Tenemos que haber sido un poquito más vagos porque estamos diciendo... ¿Nivel 5 sola? Vas a tener que hacer unas cuantas deducciones rápidas y subir varios niveles de una... ...porque no me concuerda... ...que uno esté al 9 y tú estés al 5 solo. ¡Ponte al día! Pero con las muertes... ...siguientes de... ...Okumura y del director de Shujin... ...la opinión del público cambió. Apresurándoos a probar vuestra inocencia... ...vuestro siguiente objetivo fue... ...tun tun spoilers. ¿Qué ocurre? ¿No quieres que te spoile? ¿Es un efecto secundario? ¿Nos estamos muriendo? ¿Qué demonios te ha metido la policía? Te inyectó. Mi visión está empezando a distorsionarse. ¡Hey! ¿Puedes oírme? ¡Hey! ¿Puedes oírme? ¡Anime polleces! ¡Tienes que centrarte! No me metas miedo. De esa forma... ...después de cien horas... ...hemos empezado a mostrar síntomas. Si lo que dices es cierto... ...tienes que... ...mostrarme... ...tienes que contarme... ...tu versión de la historia hasta el final. Ambos estaremos en problemas... ...y tu testimonio se vuelve... ...no has de fiar. Muy bien, vamos a continuar. Y por fin llegamos a tu crimen más reciente. Sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Esta tarjeta de visita fue entregada a vuestra última víctima... ...vuestro último objetivo. La que habíais decidido que probaría vuestra inocencia. Estaba destinada a Sae Nijima. ...myself. Fue... ...estaba destinada a Sae Nijima. Yo misma. Ahora, explícamelo todo. El sumario de la historia se ha autorizado. Guarda, guarda, guarda. Ok. Pues eso. La señora de los spoilers nos ha spoileado... ...que vamos a ir a por ella. ¿Ha sido alguien capaz de contactar con Haru? No. Me preocupa ella. Yo no me esperaba que fuera a ser un Objetivos la propia Fiscal... ...porque no parece que esté tan... ...de la cabeza como el resto de Objetivos. Pero vale. No parece que esté tan mal como el resto, vamos. Ya, estoy preocupada por ella. Aquí no ha habido suerte. Yo tampoco. No... Lo coge. No parece que... ...este... ...que se la pueda ver en ninguno de nuestros chats, tampoco. Estoy preocupado por ella. Estoy preocupada por ella. Pues... ...magnífico. Hombre, sí, cuando dijo los ladrones fantasma son míos, pero tampoco hasta el nivel de... ...del profesor de gimnasia o del otro del banco volador. No sé. Espero que Haru esté bien, pero por exigencia del guión tenía que ser la hermanica. ¡Planta! Me cago en, maldita planta. Deja de estar saludable. Hoy me van a permitir hacer nada en absoluto. Deberías dormir. Me acabo de levantar. No sabemos cuándo podemos recibir una llamada de Haru, así que... ...vamos a quedarnos aquí por hoy. Haciendo... ¿Cómo que es por la noche? No nos acabamos de despertar. Pensaba que nos acabamos de despertar. Ok, el día perdió. ¿Puedo quedarme en casa jugando a videojuegos, por lo menos? No, vamos a ver la televisión. Y ahora una actualización. En la muerte repentina de Mr. Okumura, la última noche. Hoy la policía está investigando la casa del presidente Okumura y otros sitios que había visitado. Están... ...investigando el clima durante... Están investigando, perdón. En lugar de weather he leído... ...clima, sí. Están investigando, sí, esto fue un crimen o un accidente. Pero la causa de su muerte todavía es desconocida. Parece que la policía incluso ha ido a tu escuela. ¿Qué van a hacer? Creo que va a haber más eventos. Me hubiera gustado terminar... ...en mementos. Pero... ...lo que ha ocurrido, digamos que tiene cierta relevancia en la historia... ...y en personajes involucrados en ella. Que puede o puede que no, no estén disponibles para ir a mementos en una temporadica por motivos evidentes. Y ciertas cosas que están diciendo me recuerdan que me parece que había más eventos definitivamente. Así que por mucho que hoy me hubiera gustado llegar a mementos... ...no es bueno hacer las cosas a lo loco. Que luego hay accidentes y te pegas un golpe al bajar las escaleras o al subirlas en el dedo gordo del pie... ...y eso jode muchísimo. Así que eso, vamos a ir poco a poco. Relajaos tranquilamente. Porque... ...hay más eventos seguro antes de poder ir a mementos. Así que... ...la semana que viene empezamos ya a mementos. Y luego a ver si entre el sábado y el domingo puedo farmear un poquito porque me hacen falta esos dineros. Pero bueno, como iba diciendo, el muerto al hoyo y el vivo al bollo. Así que... ...vamos a dejarlo para la semana que viene. Y a ver si a Haru se le pasa la... ...comprensible. Es falta de interés en ir a mementos para que consigamos más cuartos. Pero bueno, nos vemos la semana que viene. El sábado incluso. Si todo va bien. Con mementos, no con mementos pero con lo que ocurra. Y mementos un poco tal vez, probablemente. Así que eso, venga. Nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Adiós.